Justamente en la mesa charlábamos con quienes estamos ubicados y me viene a la mente tantos días, tantos meses, tantos años que uno pasó las instalaciones de este club en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y hoy, como bien vos decías, desde otro lugar estamos hoy aquí participando en esta noche de festejo representando la institución mayor que tiene la ciudad que nuestro gobierno municipal Tenemos la gran satisfacción de poder decir que desde el municipio estamos trabajando de manera mancomunada con todas y con cada una de las instituciones de nuestra ciudad donde no hay una sola institución que no haya recibido la ayuda de parte del municipio durante todo este último tiempo y sobre todo en la época más dura que es cuando la pandemia nos volvió Todos sabemos que trabajando de esa manera las instituciones crecen y por ende la ciudad también lo hace y se consolida Pero bueno, hoy estamos aquí en el Club Central San Carlos celebrando un nuevo aniversario camino a los 100 años y me viene a la mente también, escuchando a quienes fueron hablando durante toda la noche destacaban el aporte que hizo el municipio durante todo este último tiempo estos últimos seis años, si quisiera ponerle alguna cantidad y el trabajo y el apoyo del municipio se ha notado y mucho Entonces uno se pone a ver y dice qué bueno que existan este grupo de personas que lo hacen de manera desinteresada, como decía Jorge que vienen porque quieren el club, porque quieren una institución y charlando un poco con Jorge antes de que comience la cena más allá de estos anuncios que bueno, alguno me enteré antes que lo anuncie el otro la verdad que me enteré junto con todos ustedes a lo cual les felicito a todos los Club Central San Carlos el crecimiento que han tenido y háblanos claras de que se está trabajando mucho y le preguntaba cuáles eran los proyectos o cuáles eran los objetivos a corto plazo para poder llevar adelante la institución y él me comentaba que el proyecto que tienen en mente para poder iniciar en muy poco tiempo que de hecho ya habían comprado algo en los matinales es para hacer los dormis aquí en la terraza que está a nuestra derecha lo que es en la pista, la antigua pista del club y bueno, yo creo que es un buen momento y también como un reconocimiento hacia todo lo que hicieron y hacen grande a este club los dirigentes, los socios, los hinchas, los simpatizantes los deportistas que fin de semana tras fin de semana dejan lo mejor, lo máximo de cada uno de ellos para dejar los colores de este club lo más alto posible entonces yo creo que es un momento y mi comprometerme aquí adelante de todos ustedes que desde el gobierno municipal vamos a brindar el apoyo y el aporte necesario para que puedan comenzar lo antes posible la construcción de los dormis lo que creemos es muy importante gracias a vosotros Gracias por ver el video